Penal para Plaza Colonia en 7 minutos. En Rubito, el complejo de Rubén Apramián, tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera en Maldonado, Ruta 39 y Perimetral, por reservas al 095-081877. Centro de Greysing desde el sector izquierdo, la metió Quintana al medio, le pegó a Perujo en el brazo. Penal, Pita, Sacarelo, instancias del bar, para mí correcto también. Así que tiene la oportunidad el pata blanca de abrir la cuenta. No estés en la chiquita, pensá en Macro, Macro Mercado, cuanto más comprás y menos pagás en Macro, es negocio. ¿Quién la acomoda, Barrandegui o Daniel Bahía? Barrandegui o Bahía. Uno de los dos contra la rea Arquer del Cerrito, con Berzacarelo. Le va a pegar esta pelota a Barrandegui. Penal fuerte y al medio es garantía de gol, como la garantía de los camiones Jack, únicos con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Camiones Jack, la marca fuerte, conocelos en jack.com.u Ocho minutos del primer tiempo y la posibilidad de Plaza Colonia para abrir la cuenta. Autoriza Sacarelo, Barrandegui con la rea. Llega Barrandegui, al arco... ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, gol de Barrandegui, de tiro penal, ejecutor notable, esquinado, el palo derecho de la rea que allí voló, pero que no pudo con el remate del ex Montevideo Wanderers y en ocho minutos y maneras, Plaza Colonia abre la cuenta, gana Plaza 1 a 0 sobre Cerrito. Y había salido con una propuesta ofensiva el equipo de Espinel y prácticamente en la primera ocasión que tiene Barrandegui desde el código penal, un remate justo al vertical derecho de Kevin Larrea, pega primero el coloniense que está ganando 1 a 0 sobre Cerrito. ¡Golazo de Cololo! Expulsado, Matías Velázquez en Cerrito, el bar no intercede la decisión, viene Plaza... ¡Gol! ¡Quintana! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, gol de Quintana. Y cayó el segundo sobre el final del primer tiempo, cayó la expulsión de Cerrito, inmediatamente gol de Quintana y Plaza Colonia tiene todo para sumar de 3 en el plan y falta un tiempo entero. Bueno, lo peor que le pudo pasar a Cerrito fue quedar con 10 hombres en la cancha y enseguida además el segundo gol del conjunto coloniense con la receta del primer tiempo, atacando por punta izquierda, un centro bien enviado por intermedio de Nicolás Edible. El corte perfecto de Ramiro Quintana que solamente la tenía que tocar ante la floja respuesta de Kevin Larrea. Pasa a ganar el coloniense por dos goles de diferencia. Está ganando 2 a 0 sobre el esportivo Cerrito. ¡Golazo de Cololo! ¡Gol! ¡Se viene Plaza por el tercero! ¡Azapaz Bahía! ¡Gol! ¡Azapaz Bahía! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! Daniel Bahía. Gol del brasileño, se viene Plaza. Recuperó en zona peligrosa Cerrito jugado el ataque. Eran 3 contra 1 y el arquero. Pasaron a notable, salió la rea. ¡Es un gol de Daniel Bahía para Plaza Colonia que lo liquida definitivamente! Lo liquidó el conjunto coloriense como bien narró y relató Juanes Moris. Presión alta del equipo de Espinel. Se quedó con la pelota el 32 Esteban Rodríguez. Lo vio solo a Daniel Bahía que definió con un toque corto y cruzado ante la desesperada salida de Kevin Larrea. La triple G gana, custa y golea Plaza 3 a 0 sobre el esportivo Cerrito. ¡Golazo de Cololo!